Y que tenemos que nominar agua y fuego a tierra Baja más Estos son de tierra que nos quieren confundir, ¿sabes? Para echarnos El día de hoy en la casa de los famosos fans de Aleska fueron a la casa a gritar Que fuego y agua tienen que nominar a tierra Y bueno, Cristina escucha esto y menciona que simplemente esos son fans de tierra Que quieren confundirlos para echarlos Y bueno, pues es impresionante que fans de Aleska se estén presentando en estos momentos Están gritando fans de Aleska que fuego y agua nominen a tierra Y bueno, Cristina es bastante lista y se da cuenta que solamente quieren confundir Para en este momento, pues, colarse fuego con tierra Y de este modo, pum, petar Y menciona lo que es Aleska Que ella está jugando sola, pero Cristina menciona que simplemente su idea no la van a cambiar Ya que solamente quiere confundir a esa gente Bueno, esta vez como puedes ver Cristina sí entendió bien el mensaje Ya que a veces incluso los cambia Pero bueno, incluso ahí está Pablo ahí escuchando todo Mientras la gente está gritando Y bueno, en otro directo que está ahí en vivo Pues le están comentando a Jimena Vendida Y como puedes ver le están dando con todo Pero yo siento que simplemente es una trabajadora No es que sea vendida Simplemente le dan las indicaciones que tiene que hacer en su trabajo Creo que Jimena y Nacho son los menos culpables Pero simplemente ellos reciben las indicaciones del trabajo Es básicamente, si quieres el lugar ahí Pues tienes que hacer lo que producción y todos ellos Escriban su guión y libreto que ellos tienen que presentar en la gala Es evidente que ellos son la imagen Mientras tanto los productores son los que van detrás con todo esto Las ideas y guión sobre las decisiones que se toman en la casa No es por defender a Jimena Pero simplemente es lo que está pasando realmente Siento que a veces se penetran a otras personas Cuando la realidad simplemente es que ella Como mencionó en algún momento Tali Todos están aquí por trabajo Y todos están haciendo pues evidentemente lo que el trabajo pide y solicita Y que simplemente ellos están ahí porque tienen un alquiler que pagar Hijos y evidentemente sostener a su familia Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos vemos en un próximo video